Es un gran evento que se celebra aquí en Barcelona. Nos vamos a encontrar BodaEfe, BibiEfe y RegVolución, los tres grandes congresos referentes sobre la fotografía social. BodaEfe, BibiEfe sobre la fotografía social y RegVolución en videografía de bodas. Más de 50 actividades programadas entre ponencias, masterclass, keynotes gratuitas. Además, contamos con una gran área comercial que reúne las principales marcas del sector fotográfico. Mostrarán todas las novedades sobre el mundo de la fotografía y del vídeo. En Fotoforum tenemos dos opciones, la parte de las ponencias y masterclass de pago y después también tenemos la zona del área comercial y keynotes gratuitas de libre acceso. Para entrar al área comercial y a la sala keynotes de forma gratuita, solo se debe cumplir un requisito. Entrar en nuestra página web www.fotoforumbarcelona.com y pre-registrarse. También descubriremos el fotógrafo europeo del año de Unión Web, con un premio valorado en más de 12.000 euros. Para Fotoforum es muy interesante contar con la participación de un proveedor integral como es Casanova Foto, que nos va a permitir tocar, descubrir y ver todas las novedades en fotografía y vídeo. Estáis todos invitados a visitarnos y a poder disfrutar de la gran fiesta de Fotoforum que tendrá lugar en la sala bikini. ¡Gracias!